Qué gusto que están aquí, si algunos están muy lejos allá, muy atrás, acuérdense una filosofía muy profunda que tenemos aquí en la congregación, es algo que de veras debemos de tomar muy en cuenta algo muy importante, tenemos una filosofía aquí que dice que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, entonces les pedimos a todos los que están allá atrás que se vengan para acá, para adelante, vénganse por favor, para tener más calor humano acá al frente, también les quiero decir que pensamos que algunas personas propusieron que comiéramos hoy aquí el recalentado, pero pues la mayoría de nosotros tiene familia aquí ahorita y quisiéramos cumplir con ellos, entonces yo creo que vamos a cancelar esta cuestión de la comida aquí, nos vamos a ir y que al cabo que en enero vamos a tener la fiesta de la cosecha y vamos a poder estar aquí convivir y comer todos juntos, así que por lo pronto hoy lo vamos a dejar un poquito, entonces me voy a apurar con lo que Dios me puso para que lo compartiéramos este día de Navidad con todos, fíjense que andamos a veces tan ocupados con las cuestiones de estas fiestas, las fiestas de fin de año, la Navidad, las cenas verdad, aquí tuvimos piensa que tantos convivios y empieza uno a mantenerse muy ocupado, hay cristianos que hasta en lugar de estar pensando en otras cosas se dedican a discutir que si el pino de Navidad es cristiano o no y cosas, ustedes han conocido alguna vez un pino cristiano, pues no verdad, a mí no me ha tocado, verdad pero que si es una cosa pagana, que si, si, que si no, pero tantas discusiones inútiles que de repente a todos aún a los que conocemos el verdadero significado de la Navidad pues se nos pierden de vista, se nos escapan algunas cosas y probablemente o seguramente son las más importantes, hay realmente todas las personas en el mundo occidental tenemos un cuadro de la Navidad, cuando yo digo la palabra Navidad, que es lo primero que se te viene a la mente, no es un pesebre y el niño y los papás del niño y los animalitos, los pastorcillos, los reyes magos, te acuerdas del nombre de los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, pues no es cierto, verdad, no se llamaban así, ni siquiera sabemos cómo se llamaban, ni sabemos si eran tres, ni si eran reyes, ni si eran magos, era, sí, muy bueno, pero bueno, no nos, ustedes están aquí bien enterados, pero no les seguimos, pero ese es el cuadro de la Navidad por fuera, pero la verdadera Navidad, la Navidad de adentro, esa es la más importante, esa es la más importante, ¿qué es lo que realmente significa la Navidad? de eso es de lo que queremos hablar el día de hoy, Navidad viene de la palabra nativitate, como ya ustedes también saben, que quiere decir nacimiento de la vida en ti, es un nacimiento interno, un nacimiento en la vida interior, un nacimiento en el corazón, así que ahorita que hablaba, por cierto, Daniel acerca de la verdadera fecha de la Navidad, el Señor me hizo una pregunta, me dijo, ¿por qué crees que nadie sabe cuándo es exactamente la Navidad? y pues realmente la respuesta también me la dijo, me dijo, porque la Navidad es diferente para cada uno de nosotros, o sea, el nacimiento de la vida de Jesús en nosotros, en unos casos, en nuestro caso fue un agosto de 1916, 1882, ¿verdad? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál fue realmente la Navidad para ti? ¿Cuándo nació Jesús en tu corazón, en tu vida? La mayoría de nosotros un buen día, ¿verdad? Le pedimos perdón a Jesús, al Señor, le pedimos que nos perdonara, que nos pusimos a cuentas con Él, le pedimos que mandara a su Hijo a nosotros para que naciera su vida en nosotros, en nuestro corazón y esa fecha es totalmente diferente, por eso no hay una fecha exacta de la Navidad, que si en marzo, que si en diciembre, que si en octubre, realmente no está precisa porque difiere, es diferente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ya te dijo el que está a tu lado cuándo fue su, cuándo nació Jesús en su corazón? ¿Sí? ¿Todos? ¿Y se acordaron? ¿Sí? ¿Sí les dijeron? El día exacto no se lo saben, pero más o menos, ándele, sí, exactamente, nosotros también, sabemos que fue un agosto del 82, no sabemos exactamente, no nos acordamos qué día, pero bueno, entonces les quiero decir que Dios en su misericordia envió a su Hijo a nuestra vida para que por su poder y por su amor, por medio de un intercambio en la cruz, Él transformara nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras conclusiones, nuestra condición pecadora y nos diera una vida diferente y superior. En otras palabras, para que nos cambiara de estado, todo el mundo puede repetir la palabra estado, estado, y aquí es donde sí quisiera hacer una reflexión muy, muy, muy importante, si la vida de Jesús nació en nuestro interior, entonces automáticamente la naturaleza de Jesús, es decir, su estado, el propósito de Jesús, la misión de Jesús, el destino de Jesús, los recursos de Jesús, pues entonces vinieron a nuestra vida, a nuestro interior, ¿sí o no? A ver, sí o no, ¿me lo estás diciendo así nomás de diez para afuera o verdaderamente es cierto? O sea, si Jesús nació en nuestro corazón y esa fue la verdadera Navidad para nosotros, entonces todo lo que es Jesús, todo lo que representa, todo lo que significa, todo lo que tiene y todo lo que hace, pues si eso está en la naturaleza de Jesús, pues y vino a mi corazón y a mi interior, a mi vida, entonces, ¿dónde están todas esas cosas? A ver, atrévete a decirlo, por favor, atrévete, ¿dónde están? ¿Están ahí en un pesebre ahí afuera, verdad, en una representación o están verdaderamente en mi vida, en mi corazón? ¿Dónde están los recursos de Jesús? Fíjate, vinieron tres reyes, ¿verdad? Ahí que ya dijimos, o tres magos de oriente, ¿verdad? Más bien como tres sabios de oriente, dice ahí la palabra, porque si uno dice magos se malinterpreta, pero tres sabios de oriente y trajeron, lo que sí es cierto es que trajeron oro, incienso y mirra, por eso se piensa que son tres, ¿verdad? Entonces, por ahí puede ser que sí, entonces, pero oro, ¿qué significa? Oro significa riquezas, oro significa realeza también, ¿verdad? El oro está asociado con los reyes, ¿sí o no? O sea, le venían a ofrecer al rey, ¿verdad? Oro, también incienso, ¿qué significa incienso? Incienso significa adoración, significa adoración, es como lo que se usa en los altares, ¿verdad? El incienso, por cierto que hay, bueno y ahorita te voy a cerrar esto, pero también mirra, mirra qué, mirra por qué, mirra representando qué, la mirra era como se preparaba el aceite con el que ungían a las personas, a los cadáveres en aquel tiempo, estaban hablando de la muerte de Jesús, también estaban anunciando, ¿verdad? Pero a final de cuentas estas tres cosas se resumen en una, ¿qué son estos? ¿qué son estas tres cosas? Son recursos, ¿todo mundo grite recursos por favor? No, 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 pero así recursos, no, no, recursos, o sea, así con don Gán, grítale por favor a las tres, una, dos, tres, otra vez, otra vez, más fuerte, voltea con el que está a tu lado y dile, piensas que estoy loco, y si te dice que sí, grítale en su cara, ¡recursos! Nada más espero que traigas un aliento no tan oqueador, ¿verdad? Porque si no, ¿verdad? Que te haya lavado la boca, pero recursos, las tres cosas significan recursos, las tres cosas significan recursos, el oro, pues imagínate un recurso como el oro, pues está hablando de economía, ¿no? Está hablando de recursos económicos, pero también está hablando de realeza como decíamos, y si Jesús es el Rey, ¿verdad? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando decimos, esto está escrito en el Apocalipsis, y cuando decimos el Rey de Reyes, pensamos que está hablando del Rey, de los Reyes de la Tierra, pero la Biblia dice que tú y yo somos Reyes y sacerdotes para nuestro Dios, Reyes, tú y yo somos Reyes, cuando dice la palabra que Jesús es el Rey de Reyes, está hablando de que es el Rey de nosotros, ¿verdad? Hay realeza en nuestra vida, y yo te quiero decir, los Reyes, ¿a poco piden las cosas así? Oye, a ver si me puedes traer esto, por favor, o a ver si me puedes hacer este otro favor, por favor, por favor, a las personas que están ahí, ¿verdad? A los, o sea, ¿qué hacen los Reyes? Los Reyes ordenan, los Reyes decretan, los Reyes establecen, los Reyes mandan, y eso es, esa, cuando Jesús el Rey está dentro de nosotros, esa realeza está dentro de nosotros, entonces imagínate la oración de un Rey, hecho así por el poder de Jesús en nuestro corazón, y un, porque a veces, fíjate el tipo de oración que a veces agarramos cuando no sabemos estas cosas, este, pues Diosito lindo, ¿verdad? Este, si puedes hacer, si puedes ayudarme, ¿verdad? En esta situación y en esta tribulación, este, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo el Señor? Si te dieras cuenta de que la naturaleza del Rey está dentro de tu interior, de tu vida, entonces una oración diferente saldría de tus labios, no sería una, una súplica y una, este, de que si, ¿verdad? por favor, sino la voluntad, si es tu voluntad que me vaya bien Señor, si es tu voluntad que esté sano, si es tu voluntad que yo tenga recursos, si es tu voluntad que tenga una casa, como decían hace ratito, si es tu voluntad que tenga yo un coche, pues cuál será, cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios, pues no es que, y también hablaban ahorita en la mañana de que Jesús el hijo unigénito, pues eso era cuando Jesús, quiero decir cuando Dios envió a su hijo al mundo, envió a su unigénito, dicen en el, efectivamente en el capítulo uno del, del evangelio de Juan, pero después la, cuando Jesús viene a las vidas, cuando la Navidad viene a la vida de cada uno de nosotros, entonces cada uno de nosotros se convierte en un hijo de Dios, de tal manera que Jesús ya no es el unigénito hijo de Dios, es el primogénito de entre muchos hermanos, cuando tú y yo, cuando la verdadera Navidad viene a nuestras vidas, a nuestro corazón, entonces tú y yo nos convertimos en hijos de Dios, y con la misma naturaleza de Jesús, con los mismos recursos de Jesús, con los mismos propósitos de Jesús, con la misma misión de Jesús, o sea, nos convertimos, ¿sabes qué quiere decir cristiano? Quiere decir un, un cristito, o alguien a la imagen de Cristo, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Es más, te quiero decir, esto, esto está bien grueso, porque luego la palabra de Dios, más adelante, ya cuando, ya en el libro de Hebreos, dice que, dice, habla de la, de la congregación de los primogénitos, o sea, Dios no sólo nos da la condición de hijos, nos da la condición de primogénitos, igualito, igualito, igualito que Jesús, o sea, si quieres, wow, wow, porque esto te puede parecer así, o te parece una, si te parece una, una herejía, yo te, te reto, a que busques en la palabra de Dios, y te des cuenta, verdaderamente, de que el milagro de la Navidad, cuando los pastorcillos vinieron, quiero decir, cuando el ángel se les apareció, a los pastores les dijo, aquí les doy nuevas de gran gozo, que os han nacido en Belén, un salvador, ¿verdad? Pero buenas de gran gozo, quiere decir como, o sea, si lo buscas en el original, te vas a dar cuenta, de que es algo, como un hecho, extraordinario, superlativo, extravagante, o sea, el milagro más grande, que puede haber, en la vida, de un ser humano, es que en la Navidad, nazca en su corazón, y venga su vida, cuando nosotros vamos, y oramos por personas, que están ahí, en casos extremos, ¿verdad? de que están, ahí muy graves, y todo, y vamos, lo primero que hacemos es, es invitarles, a que reciban a Jesús, en su corazón, porque el milagro más grande, que pudiera haber, en ese, sucede, cuando una persona, recibe al Señor, ya después, si sobrevive, y sana, pues gloria al Señor, pero cuando hemos tenido, los casos también, de que fallece, pues gloria a Dios, porque, porque en realidad, se va, de todas maneras, una persona que muere, va una eternidad, pero es bien diferente, una eternidad, con Dios, que una eternidad, sin Dios, entonces, la Navidad, es algo más, que lo que nosotros, vemos, pues que, como percibimos, verdad, el ambiente, así, por ejemplo, ahora que, los chicos, realmente, hacen maravillas, porque en un ratito, transformaron, todo lo que había, la semana pasada, cuantos vinieron a la obra, la semana pasada, muy tremenda la obra, bajen la mano, los que no vinieron, pueden levantar su mano, los que no, y si quieres, voltear con ellos, y diles, de lo que te perdiste, manito, de lo que te perdiste, verdad, realmente, pero en una semana, cambiaron todo esto, y lo pusieron así, todo acogedor, verdad, y representando ahí, la chimenea y todo, y los adornos de Navidad, pero pues realmente, lo externo, no puede compararse, para nada, con lo interno, entonces, entonces esto es lo que sucede, cuando Cristo, nace en el corazón, de las personas, literalmente, el cielo se muda, se cambia, del cielo, viene a la tierra, y se hace una realidad, presente, verdad, en el corazón, en la vida, de las personas, así que entonces, este, en este, si entendemos, verdaderamente, esto, este milagro, esto que sucede, resulta, ridículo, por ejemplo, pensar que una persona, verdaderamente, ha nacido Jesús, en su corazón, y en su vida, ya no puede llamarse, pecadora, porque la Biblia, lo llama, santo, justo, perfecto, escogido, amado, abrazado, bendecido, verdad, eso es lo que sucede, porque, porque la pureza, y la perfección, de Jesús, pues ya vinieron, a nosotros, cómo poder, también pensar, que no nos merecemos, nada, que somos, un, accidente, de la naturaleza, que estamos aquí, por casualidad, que no tenemos, ningún valor, pues realmente, que somos, menos, que los demás, no puede, haber ya, ningún pensamiento, de ese tipo, porque, o que no tenemos, recursos, por ejemplo, porque, todo, todo, lo que repito, lo que Dios, es, tiene y representa, está ya, adentro, instalado, el estado, de Jesús, está, adentro, de nosotros, puede repetir, estado, la palabra, estado, estado, el estado, de Jesús, está dentro, de nosotros, así que entonces, miren, está, esto a veces, resulta un poco, chocante, y resulta difícil, de entender, por ejemplo, los primeros discípulos, nunca agarraron la onda, porque crees, que Jesús, se enojó con ellos, te acuerdas, del pasaje, en la barca, cuando iban ahí, que vino la tormenta, sobre ellos, y decían, y lo tuvieron, estaba Jesús, dormido, ahí en la barca, y vinieron, y lo despertaron, y que hizo Jesús, les dijo, si chicos, que bueno, que me hablaron, verdad, que bueno, que me despertaron, que bueno, que este, para ayudarles, para, no hombre, no, no, se enojó bastante, con ellos, y les dijo, bueno, quien sabe, que les diría, a ver, no se los dijo, de muy buena manera, no se los dijo, de muy, así como, muy suavecito, les dijo, que bárbaros, ya ni la muelan, para que me hablaban, pues que no, 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 no se dan cuenta, de que hay un poder, de que hay una autoridad, en la boca de ustedes, para hablarle, a la tormenta, y calmarla, y pides, aplájate, verdad, ponte en paz, exactamente, lo que él hizo, porque se enojó, pues porque, no habían entendido, nada, nada, absolutamente, de lo que él, les estaba enseñando, no sé si, te acuerdas, de ese otro pasaje, cuando regresan, del monte, de la transfiguración, y están ahí, viene un papá, con su hijo, y le dice, el señor, por favor, ora por mi hijo, porque, unas veces, es un, está atormentado, por un demonio, unas veces, se tira en el fuego, otras veces, en el agua, y ya les dije, a tus discípulos, pero no han podido, echar fuera, ese demonio, y Jesús, que hizo, no sé si me estoy explicando, no les dijo, bueno, que bueno que vinieron, y me dijeron, y me avisaron, que hizo, se enojó, bastante, verdad, y lo reprendió, y les dijo, generación incrédula, generación perversa, les dijo, cuando van a entender, que ustedes pueden hacer, estas cosas, cuando van a agarrar, la onda, cuando se le, cuando Pedro, fíjate esto está bien grueso, todavía, cuando Pedro, lo vio que venía caminando, en medio de la tormenta, Jesús, sobre el agua, y bueno, no podemos criticar a Pedro, porque era bien, bien aventado, que le dijo, Señor, pues si eres tú, manda que yo vaya, y camine sobre el agua, si o no, te acuerdas de esto, digo, yo sé que tú, no estabas presente, pero espero, que lo hayas leído, verdad, ahí en la palabra, ahí en la Biblia, y Jesús le dijo, claro que si, ven, y Pedro, se bajó, y literalmente, empezó a caminar, sobre el agua, pero, de repente, vio las circunstancias, y vio la tormenta, y vio el viento, y vio las olas, y su, y se empezó a hundir, pero se empezó a atemorizar, y se, y que, y que hizo Jesús, dos cosas, la primera, y la segunda, la primera, que hizo, pues, se enojó, se enojó, imagínate, no sé si te ves, en esa circunstancia, que te diga el Señor, a ver, camina sobre el agua, y, y que no, y que no puedas, y que te, y que te empiece a regañar, digo, yo, con todo y el amor, y el, el, la misericordia de Jesús, pero yo me imagino, que cuando se enojaba, se enojaba, y lo que hizo fue, se enojó, verdad, y, lo, dos cosas, le, dio la mano, para levantarlo, y la segunda, le dijo, hombre de poca fe, que bárbaro, ya ni la muelas, como es posible, que no puedas caminar, sobre el agua, pues si yo, pues si, no entiendes todavía, no agarras la onda, de que las cosas, que yo puedo hacer, ustedes las harán, también, y aún mayores harán, porque yo voy al padre, Juan 14, 12, entonces, tú puedes decir, esto me suena ridículo, y entonces, no es para ti, o esto, o tú puedes decir, pues entonces, aquí hay algo, un reto, aquí en el, en el milagro, de la navidad, hay un, es un misterio, pero no es tan misterioso, es algo, que está aparentemente, velado, pero no está tan velado, es aparentemente, algo que está oculto, pero no está tan oculto, más bien, está disponible, para todas las personas, que pueden creer, entonces, todo esto, tú dirás, bueno, y que este 2017, la mayor parte de la gente, está esperando, que tú lees las noticias, lees los periódicos, ve la televisión, y en todas partes, se anuncian, se anuncian cosas catastróficas, el efecto Trump, ¿verdad? Este, que el dólar para arriba, los agentes de regreso, este, las gasolinas, este, pues, ahorita, como siempre, hay que echarle la culpa, algo ahorita, pues, Trump, me lo imagino, que de repente, se va a poner a llorar, y decir, todo yo, todo yo, ¿verdad? Pero realmente, la, la, la economía, no está muy, no hay, no hay buenas noticias, por ese lado, es decir, nada más, que yo te pregunto, para los hijos de Dios, para los hijos de Dios, que tienen este poder, y esta autoridad, y esos, ¿qué dijimos ahorita? ¿Qué gritamos? A ver, otra vez, a las tres, no, pero, así con esa aguadez, con esa flacidez, yo, yo no, a ver, a las tres, una, dos, tres, a ver, grita, así como me gritas a mí, a ver, a ver, a las tres, una, dos, tres, no, ustedes no pueden, no creen esto, sí, porque yo no, yo no oigo, pues bueno, dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor, sí, o sea, no, no, este, o es una, es una historia, de ciencia ficción, o esta es una realidad, que se llama, realidad superior, porque está encima, está por encima, de la realidad natural, entonces, yo no sé, cómo quieras vivir tú el 2017, si en lo estrictamente natural, o realmente, vamos a irnos, a un nivel, que nos corresponde, como hijos de Dios, yo, yo lo que decreto, yo declaro, es que este año, va a ser el mejor año, de la vida, de los hijos de Dios, va a ser el mejor año, de la vida, el mejor año, de la vida, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, ya es el tiempo, es el tiempo, de que nos caiga el 20, ya es el tiempo, de que esto se haga, una realidad, siempre lo hemos estado, viendo, como percibiendo, de que pues sí, verdad, ahí está, pues no, pues es un tiempo, de hacerlo nuestro, porque sabes que, quizás ya no haya más tiempo, ya no hay más tiempo, o sea, pues entonces, para cuándo, vamos a dejar, lo que realmente creemos, y lo que realmente somos, para cuándo, pues, porque Dios, va a estar, apoyándonos, respaldándonos, y llevando a cabo, todas estas obras, a través tuyo, y mío, y mío, porque gente, se va a dar cuenta, de que verdaderamente, estos son los hijos de Dios, verdaderamente, estos chavos, tienen algo diferente, verdaderamente, algo, o sea, el patrón, el rasero, la medida de ellos, es una medida superior, así, sí, lo habían estado percibiendo, pero de una manera palpable, de una manera, absoluta, de una manera completa, es una cosa increíble, lo que sucede, verdad, pero cosas mayores, van a estar sucediendo, por ejemplo, gente que, viene, va a ir a ver, a una persona, ahí que está, en estado ya, este, de gravedad, verdad, y viene por los, hijos de Dios, para decirles, pues es que tú eres el, casi, casi las palabras son, tú eres el que tiene, palabras de vida eterna, ven por favor, acompáñame, para ir a orar, por fulano, por sultano, y por perengan, o sea, porque el recurso, otra vez, recurso, a las tres, una, dos, tres, recurso, el recurso, que tenemos tú y yo, es un recurso superior, es un, es un recurso, es un, si lo espiritual, es lo sobrenatural, entonces quiere decir, que nuestros, nuestros recursos, están por encima, de lo natural, están por encima, de lo, un aplauso fuerte, a papá, y, la, la, realmente, en el caso, volviendo a los discípulos, del Señor, los primeros, tuvo que venir, el apóstol Pablo, para mostrarles, lo que significaba, realmente, él, él, él vino y les dijo, saben que lo que pasa, es que no han agarrado, la onda, de un misterio, que había estado escondido, a través de los siglos, pero que ahora se ha manifestado, que ahora se ha hecho, realidad, y que es, Cristo en nosotros, la esperanza, de gloria, para los demás, Cristo en ti, Cristo en mí, esa es la, la única, esperanza, la respuesta, no va a poder venir, de ninguna, de ninguna naturaleza, humana, la respuesta, va a tener que venir, de una respuesta, espiritual, de una respuesta, de Dios, de una respuesta, celestial, esa es la respuesta, Cristo es la respuesta, y Cristo en mí, por el milagro, de la Navidad, es la esperanza, de gloria, no sólo para nosotros, sino para los demás, para los demás, amén, amén, necesitamos, necesitamos asimilar esto, entender bien esto, la Navidad, es un evento maravilloso, cuando sucede externamente, físicamente, está muy bien, las luces, los cantos, las canciones, todo, verdad, un ambiente que se respira, y que para la gran mayoría, de la gente, le llena de paz, y de amor, pero cuando sucede internamente, es algo, portentoso, y extraordinario, es la obra completa, de ese bebé, que nació, ahí en ese pesebre, creció, se hizo hombre, habitó entre nosotros, pero tenía una misión, que cumplir, que era, restituirnos, a la condición, original, del hombre, la que, así exactito, como Dios, lo creó originalmente, Adán, al primer hombre, lleno de recursos, verdad, lleno de autoridad, lleno de, de poder, o sea, lo puso para, para enseñorearse, para enseñorear, sobre las circunstancias, sobre las condiciones, para, para triunfar, para vencer, en la vida, esa fue la obra, maravillosa, preciosa, poderosa, de Jesús, tuvo que, sufrir, todo lo que nosotros, teníamos que sufrir, tuvo que, que, que pagar por todas, nuestras desobediencias, ahí en la cruz, pero también, tuvo que obedecer, todo lo desobediente, que había sido el hombre, tú y yo, verdad, este, tuvo que pagar, por todos nosotros, en la cruz, pero una vez, ahí, clavado en la cruz, toda nuestra culpabilidad, toda nuestra condena, todas nuestras, desobediencias, todo nuestro pecado, entonces, por un efecto, de traspaso, de intercambio, entonces, toda la naturaleza, de Jesús, toda su obediencia, toda su perfección, toda su bondad, vino, a tu vida, y, a la, mía, este es el misterio, este es el propósito, de la Navidad, de la natividad, el nacimiento, de la vida, de Jesús, en ti, amén, puedes creer, todo esto, de veras, pregúntale, a la que está a tu lado, de veras, estás creyendo, todo esto, si, si lo puedes creer, porque es, es para ti, es un regalo, de Dios para ti, es un regalo, de Dios para ti, así que entonces, yo quiero, 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 quiero que oremos, quiero que oremos, vamos a, a ponernos de pie, creo que esto es algo, que tenemos que hacer de pie, y vamos a orar, vamos a hablarle, a las cosas que han de venir, a las cosas que han de suceder, a las cosas que han de pasar, con nosotros, este fin de año, y el próximo, y todos los que nos queden, antes de que el Señor venga, vamos a orar, vamos a orar, papá Dios, en este entendimiento, de que, en este entendimiento, que tu precioso Espíritu Santo, nos ha dado, le hablamos a las circunstancias, si Señor, que se alineen, delante de nosotros, que estos vientos de cambio, nos favorecen, que la balanza se inclina, a nuestro favor, le hablamos a la economía, papá, lo que para, los que no te conocen, será un verdadero, dolor de cabeza, y una preocupación constante, para nosotros, es una oportunidad única, papá, de que la gloria tuya, se manifieste en nuestras vidas, te damos, nosotros creemos, de veras absolutamente, que estos tiempos, difíciles, que en estos tiempos, difíciles, nos va a ir mejor, que nunca, para que no quede duda, de que tu gloria, y tu poder, son los que, obran poderosamente, nosotros, decretamos, y establecemos, una verdad superior, una realidad superior, que no nos falta nada, que estamos completos, en ti, que de una manera, sobrenatural, y extraordinaria, se abren oportunidades, nunca vistas, cosas que ni nos imaginábamos, comienzan a suceder, y que la voluntad, perfecta tuya, se cumple en nuestras vidas, le hablamos a la enfermedad, que se sujeta, a nuestras palabras, declaramos a tus hijos, tus siervos, tus amados, libres, de cualquier azote, de enfermedad, nos vemos limpios, perfectos, sin mancha, ni arruga, delante de ti, como ofrenda Señor, como una ofrenda, de olor fragante, acepto Señor, agradable, delante de ti, declaramos, que no tenemos, temor de malas noticias, que nuestro corazón, está confiado, en ti, que tú nos infundes, certeza, y confianza, establecemos, la paz tuya, en nuestras casas, en nuestros corazones, te adoramos Señor, te amamos Papá, te damos muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, por permitirnos, meditar un poco, detenernos un poco, en el milagro, de la Navidad, la bendición tuya, tu abundancia, el poder, de tu gloria, sobre nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, 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 gracias Papá, vamos a cantar, no trajimos, no sé si trajimos, creo que no, esta vez no trajimos, una velita, se nos pasó, por completo, pero si vamos a cantar, esta canción, yo espero, que nos la puedan localizar, y poner rápidamente, ahí en la pantalla, nos quedan unos minutos, antes de irnos, vamos a cantar, esta canción, tú te la sabes, te la sabes, tú te la sabes, a ver si Poncho, nos dirige ahí, entonces, Jesús, Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz, en la oscuridad, enciende una luz, y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz, en la oscuridad, como pues invocará, de aquel, de quien no han oído, y como oirá, de aquel, en quien no han creído, y como creerán, si nadie les predica, hermosos son los pies, de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús, enciende una luz, y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz, en la oscuridad, enciende una luz, y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz, en la oscuridad, gracias papá, gracias papá, pues, cuantos entendieron, el mensaje del día de hoy, pues que gran responsabilidad, para ti, y para mí, porque dice la palabra, que al que más se le dio, más se le exigirá, si tú entiendes esto, entonces, tú entenderás, perfectamente, que tú eres la luz de Jesús, que ilumina, todos los lugares, a dónde va, así que, qué responsabilidad, tan grande, sobre nosotros, de que la gente, no se quede ahí, en tinieblas, de que la gente, no se quede perdida, como estábamos tú y yo, exactamente, que la gente, tenga una luz, y sepa, cuál es el camino, por dónde tiene que caminar, qué es lo que tiene que hacer, con su vida, pues llévate esta bendición, del conocimiento, y llévate esta responsabilidad, que te corresponde, a ti y a mí, que Dios te bendiga muchísimo, feliz navidad, feliz navidad, Dios te bendiga muchísimo, despídete por ahí, de unas, gracias papá, despídete por ahí, de unas 200, o 300 personas, antes de salir, que el Señor, te guarde, te bendiga, que te la pases, bien a todas, el día de hoy, y todos los días, todos los días, todos los días, porque todos los días, son una navidad, permanente, para nosotros, que Dios te bendiga, muchas gracias a todos, un aplauso fuerte, a papá Dios, un aplauso fuerte, a papito, a Jesús, su hijo, y al Espíritu Santo, Dios te bendiga. Amén. Amén.